Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Señores, en este lunes 19 de junio, año 2023, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la Audiencia de Telefuturo, Canal 23, todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Una pregunta, y esa pregunta hay que responderla. ¿Cómo se esfumó el dinero liberado para nuevos préstamos? Señores, que nadie lo vio. Y hablaremos de eso. ¿Por qué una fiscal se mueve en un vehículo sin placa? Es la pregunta más importante que hay que hacerse en este caso. Y tenemos, creo que Blinken se irá de China con las alforjas vacías. Pero aclaremos un poquito lo de la oficina de la policía para auxiliar a la policía dominicana, para auxiliar la oficina que pretende instalar Canadá, o que pretendía instalar Canadá en la República Dominicana, para auxiliar a la policía haitiana. Cosa que yo no entiendo, porque si queremos ayudar a Haití, no hay manera de ayudar a Haití teniéndole miedo a Haití. Es decir, una oficina como esta debe instalarse en Haití, bajo las protecciones que fueran necesarias, pero en Haití. En Haití, porque ayuda con la seguridad en Haití. Tiene una presencia de la comunidad internacional en Haití. Canadá ahora ha dicho que va a tratar de buscar otro lugar. Y se le ha tratado de dar también un manejo a la crisis. El gobierno entendió que no era suficiente con el desmentido categórico que hizo el canciller y evidentemente que se acercó a los directores de los impresos y trató el tema. Y entonces por eso vemos que hay varios impresos que coinciden en tratar de darle un poquito la vuelta al tema. Un poquito la vuelta, es decir, de aminorar un poco todo el impacto que alcanzó esta crisis. El canciller dijo de manera categórica en un mensaje de Twitter lo siguiente. El gobierno dominicano confirma que no ha discutido, acordado o concedido autorización alguna para la instalación en nuestro territorio de una oficina para coordinar apoyo a la Policía Nacional Haitiana, como indica una información de un medio canadiense. Pero en la tenida que sostuvo el gobierno con los directores de los impresos, surgió la versión de que de manera informal Canadá sí había hecho la solicitud. Pero esa solicitud dice el gobierno, dice la cancillería, que se produce en uno de los tantos encuentros y como que era un acontecimiento sin importancia. Sí tenía importancia. Y sí el gobierno se vio de manera categórica, pues en la necesidad de cortar esto por las reacciones que despertó la filtración. Ahí se dio cuenta que era un tema que no era verlo como quien ve llover, porque ahora yo me pregunto, ¿y cómo es que ellos de manera informal, porque dicen que fue en una reunión virtual que Canadá dijo, miren, vamos a instalar, estamos pensando en instalar una reunión en la República, una oficina en la República Dominicana. En la República Dominicana va a ver eso como algo sin importancia, como algo, como una minucia. De las tantas que se producen en los encuentros constantes, que ahí no, eso no era una minucia. Evidentemente que Canadá dio el silencio dominicano como una quiescencia. Es decir, nosotros le informamos en una reunión que tenemos planes de instalar una oficina en la República Dominicana. La República Dominicana no dijo nada. No dijo nada. Eso en el fondo. Lean las versiones que salen hoy en distintos medios, que son las mismas. Son las mismas. Eso es lo que te indica que realmente hubo un trabajo en ese sentido para plantear eso. Entonces, ok, fue informal. Fue un asuntito así que surgió en una reunión, pero evidentemente que Canadá pudo haber pensado que el silencio dominicano era una quiescencia. No, esa oficina no se puede instalar en la República Dominicana. El gobierno dominicano no puede aceptar eso. Ustedes ven, si leen las crónicas, que están publicadas en varios periódicos, que hay un interés de presentar el anuncio de Canadá como una atención a la solicitud de la República Dominicana en el sentido siguiente. La República Dominicana ha estado clamando que la comunidad internacional venga en auxilio de Haití. Y esa ha sido una prédica constante de la República Dominicana. Entonces, lo que se quiere presentar en el fondito, leyendo bien, es que Canadá atiende esa solicitud de la República Dominicana. Es decir, Canadá está siendo solidaria con una solicitud que ha hecho la República Dominicana para que se venga en auxilio de Haití. Así es que se quiere presentar en el fondito el asunto. Así es que se quiere presentar. Esa es la vuelta que le están dando al asuntito. Pero no, esa oficina no se debe instalar en la República Dominicana. Ya sabemos que hubo un fallo en la República Dominicana. Que la República Dominicana lo está admitiendo cuando le dijo a estos directores de medios porque ellos no se iban a inventar eso. Que la solicitud se había hecho, pero que ellos no se la tomaron como un asunto formal ni respondieron. Y entonces, ya vemos lo que pasó. Entonces, entre otros detalles, se ha publicado que el gobierno canadiense está interesado en establecer una presencia en la República Dominicana para apoyar la coordinación de asistencia con la seguridad de Haití. Incluso que eso no sería permanente, etc. Y ahora, Canadá, para disuadir un poco la reacción que ha habido en la República Dominicana, está diciendo que va a buscar otro lugar. Es que el mejor lugar es Haití. El mejor lugar es Haití. Y bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, debe ser la República Dominicana. Pero bajo ningún concepto debe ser la República Dominicana. Bajo ningún concepto. Porque eso tiene implicaciones muy serias para nosotros. Porque ya Canadá, hace un tiempo, quería también establecer una oficina en la República Dominicana para defender los derechos humanos de los haitianos en República Dominicana. Porque aquí en la República Dominicana ellos tienen derecho a una identidad. Pero donde ellos no tienen derecho a una identidad es en Haití. Luego, si ellos tienen problemas con la identidad en la República Dominicana, es porque no tienen identidad en Haití. Entonces, váyanse a resolver problemas de fondo. Vayan allá. Blíndense allá. Busquen seguridad. Protéjanse. Pero váyanse para allá. Que allá hay que se bate el cobre. Entonces, hay que estar vigilante con relación a eso. Porque evidentemente, Canadá hizo la solicitud. Y ahora, República Dominicana dice irresponsablemente que no la tomó en serio. Pero le admitió que Canadá hizo la solicitud. Es decir, Canadá no salió con eso por su propia iniciativa. No. Canadá le informó a la República Dominicana de eso. Y la República Dominicana hizo silencio. Y por eso, entonces, hicieron la filtración. Y ahí viene la reacción. Y después, entonces, hemos tenido que hacer el desmentido categórico. Pero sí realmente se produjo la solicitud a la República Dominicana, aunque fuera informal. Entonces, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!